Este es un torneo de fitness que se hace en cuatro fechas, vamos a tener un campeón por cada fecha y después un campeón de la temporada 2022. Es un campeonato de fitness, pueden haber distintas pruebas como correr o levantar peso. En este caso los chicos están trabajando un pequeño WOT, al terminar cada WOT se le suman los puntos con un juez que dice si está bien o está mal la repetición y en eso en base se hace un puntaje. Después de los dos días de competencia se suman los puntos y saca un campeón, que sería la persona que pudo sortear todos los obstáculos que tuvimos. ¿Es la primera vez que hacen este evento con esta convocatoria, con esta magnitud? Sí, nosotros es la primera vez, acá en Comodoro es la primera vez que hay tanta cantidad de gente. Tenemos gente de Esquel, de Bariloche, de Villa Langostura, Trelew, Madrid, Santa Cruz, Deseado. Así que contentos, una expectativa nueva, muy grande. Me imagino que además, bueno, volver a tener una buena actividad después de lo que fue la pandemia. Y bueno, contame un poquito acerca de Junglavox. Bueno, Junglavox, nacimos hace tres años en el kilómetro 14, estuvimos un primer año, pasamos la pandemia y hoy en día estamos posicionados en zona norte, donde la gente puede ir a entrenar, podemos correr, tenemos una pequeña agrupación de triatlón, de crossfit, de levantamiento olímpico. Y es un espacio donde la gente va y aprende, se divierte y sobre todo se distrae de los problemas que por ahí uno tiene en la vida o del trabajo, ¿no? De la vida cotidiana. ¿De cuántos competidores estamos hablando? Estamos hablando de 183 competidores. Y bueno, de paso, si querés por ahí mencionar a tu staff, porque vemos que hay mucha gente trabajando para la organización del torneo, que además tiene una dinámica importante. Sí, es muy dinámico, es muy eufórico, la gente está con todas las emociones. Y nosotros somos cuatro organizadores. Tenemos los chicos de Raíces, Darío y Turriós, de Jungla, de Sarmiento. Nosotros, que somos la segunda fecha, del 14, Alejandro y Diego Guevara, los dos somos los chicos, los dueños. Después tenemos a César y a Matías Cambareri, de los chicos de Invictia, de Rabatili. Y por último, los chicos del Club Core, que es Bruno, Gus y Berenice Ceres. Todos esos llevamos amigos, chicos y vamos sorteando como podemos los jueces.